Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy les traigo una cápsula donde haremos un resumen de todo lo que hemos visto durante todo el semestre. ¿Ya? Así que, o quizás no todo el semestre, pero lo más importante o lo que más podemos rescatar durante todo el semestre. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan un poquito más claro. Pero, recordad que todo lo que estamos viendo es un proceso, es un proceso largo, que nos queda mucho todavía por recorrer. Pero, ahora vamos a ver, y vamos a ver unas cositas ciertas, importantes, que tenemos que ir repasando para que ustedes no se les vaya olvidando. Así que voy a compartir pantalla para que ya vamos viendo el resumen del día de hoy. Entonces, vamos a partir, al principio del año, nosotros empezamos, ¿cierto? Conociendo nuestro cuerpo humano. ¿Ya? ¿De qué tardaba esto? ¿Cierto? Identificar las distintas partes de nuestro cuerpo. Tenemos, ¿cierto? Una zona inferior y una zona superior. En este caso, las zonas inferiores son las de la cintura hacia abajo, o de la cadera, ¿ya? Y después tenemos la parte superior, que está, ¿cierto? De la cadera hacia arriba. Entonces, vamos a ir identificando algunas partes de las que hemos visto, y que también de las que ustedes identificaron. ¿Ok? Por ejemplo, vimos la parte de la cabeza, ¿cierto? Vimos también la oreja, que tenemos ahí el sentido de la audición, que podemos escuchar. También tenemos el ojo, que tenemos el sentido de la visión, de ver, observar. La nariz, que a través de la nariz tenemos el sentido del olfato. La boca, que también tenemos, a ver qué sentido. Les doy cinco segundos para que respondan. A ver. ¿Se acordaron? Bueno, tenemos el sentido del gusto. Ya acá tenemos el sentido del gusto. Cuando hacemos cositas ricas, ¿cierto? Sentimos ese gustito en nuestra boca. También tenemos el cuello. La articulación del cuello, que nos permite, ¿cierto? Mover nuestro cuello. La mano. La mano, ¿cierto? Que está compuesta por dedos. Uñas, ¿cierto? Articulaciones también. Y también está la articulación de la muñeca. Tenemos la articulación del brazo, que es todo el brazo, ¿cierto? Después está la muñeca. También tenemos nuestra pierna. Que en la pierna está nuestra rodilla, la articulación de la rodilla, que nos permite hacer una flexión de nuestra rodilla, también de nuestra pierna. Y por último, habíamos visto el pie. El pie, que está compuesto, ¿cierto? También por dedos, articulaciones. Está en nuestro tobillo, que nos permite hacer ese movimiento. El pie. ¿Ya? Bueno, y esas eran las partes de nuestro cuerpo que estuvimos viendo a principio de año. ¿Ya? Así que es importante volver a recalcarlas. Tenemos articulaciones en nuestro cuerpo. Tenemos sentidos, distintos sentidos. Por ejemplo, con la mano tenemos el sentido del tacto, que también se me había olvidado decirlos. Y eso es muy importante que la volvamos a repasar. Y que usted quizás, si se lo había olvidado, que la vuelva a recordar, ¿ok? Entonces, seguimos avanzando. Y también, ahí vimos, y aún seguimos viendo, algo muy importante que es la lateralidad. ¿Ya? ¿Qué será la lateralidad? ¿Ya? Entonces, la lateralidad es la tendencia para realizar acciones con el lado derecho o, perdón, lado derecho e izquierdo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos dos manos. Tenemos una mano derecha, una mano izquierda, un pie derecho, un pie izquierdo, una oreja derecha, una oreja izquierda, un ojo izquierdo, un ojo derecho, ¿ya? Etcétera. Entonces, siempre tenemos un lado izquierdo y un lado derecho en nuestro cuerpo. Esta lateralidad nos permitirá conocer en qué lugar espacial se encuentran ciertos objetos. Por ejemplo, aquí vimos algunos ejemplos. En qué lugar se encontraba la pieza azul y el lápiz rosado. En este caso, desde su pantalla, ¿en qué lado se encuentra el lápiz azul? ¿Será en el derecho o en el izquierdo? A ver, tres segunditos para que piense. Exactamente, se ubica en el lado derecho de su pantalla. Por ejemplo, la pelota... Esta pelotita que estoy marcando acá con el mouse de Minions. ¿En qué lugar se encuentra? ¿Arriba o abajo? Arriba, perfecto, muy bien. Entonces, esas son las lateralidades que nos permiten conocer en qué lugar espacial se encuentran ciertos objetos. Puede ser arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. También recordar que hemos repasado y hemos practicado muchos ejercicios que tienen que ver con la lateralidad. Durante las clases, ya sea prácticas, que hacemos en el colegio, con los que van presencial o los que están en la casita, que también hacemos actividades que tienen que ver con nuestra izquierda y nuestra derecha. Bueno, como ustedes pueden ver, acá tenemos un lado derecho y un lado izquierdo, ya. Tenemos la parte frontal y una parte trasera, ya. Adelante, donde estoy yo, y si yo me ubico de espalda, voy a estar dándole, en este caso, mostrándole la parte trasera. Por eso tenemos una parte frontal y una parte trasera, ¿ok? Tenemos también arriba y abajo. Son lugares que tienen que ver con toda la lateralidad. Y también hemos ido repasando. Y esas son las cosas importantes que hemos pasado durante el semestre. Ya también hemos visto... Espérame un poquito. Ahí sí. Bueno, esta ya era la última parte que teníamos con lo que hemos visto durante el semestre. También hemos visto distintas acciones que tienen que ver con las habilidades de modernización básicas. Ya hemos visto muchas acciones. Ya hemos identificado también ciertas acciones que se las dijimos en el último formulario. Ustedes tienen que identificar ciertas acciones y a qué habilidades correspondían. Ya, por ejemplo, tenemos un par de acciones como eso en la de gatear, la de saltar, caminar, correr. Entonces, todas esas acciones ustedes tienen que identificarlas. Y la gran mayoría las ha identificado de muy buena manera. Así que vamos avanzando de muy buena manera. Vamos progresando de muy, muy excelente manera. Porque ustedes están identificando muy bien de qué trata cada acción motriz que nosotros estamos ejecutando. Más adelante vamos a empezar a ver en detalle cada habilidad motriz básica. Pero solamente por ahora vamos a empezar identificando ciertas acciones motrices que ejecutamos en nuestra vida diaria. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué las hacemos? ¿Y por qué las hacemos? Entonces, todas estas acciones motrices las vamos a ir viendo durante el segundo semestre. ¿Ya? También vamos a seguir repasando la lateralidad. Vamos a seguir repasando las partes del cuerpo humano. Porque siempre vamos a estar trabajando en los ejercicios con estos temas que estamos viendo ahora. ¿Ya? Así que ahora los invito a hacer un poquito de actividad física con un par de juegos que les tiene Mr. Cristóbal. Que les tienen preparados para el día de hoy. Así que a continuación los dejo con este video de desafíos y juegos para que realicen en su casa. Nos vemos. Que estén bien. Chau, chau. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Porque el día de hoy les traigo unos juegos sobre las habilidades motrices básicas. Que son manipulación, locomoción y estabilidad. ¿Quieren pasar a los juegos? ¡Vamos a verlos! ¿Alguna vez han jugado a que el piso es lava? De eso se trata este juego. ¿Qué necesitamos para realizarlo? Tan simple como hojas. Hojas que en lo posible sean recicladas. Entre 5 a 10 como las que tengo yo aquí en mi mano. ¿Qué tenemos que hacer para jugarlo? Primero tenemos que esparcir las hojas en el piso y luego tenemos que pisarlas evitando tocar la superficie restante. Para el siguiente juego vamos a necesitar una... Una bolsa plástica en la cual vamos a desarrollar principalmente la guía motriz de manipulación. ¡Gracias! Para el último juego necesitamos de dos sillas y una escoba, formando así una especie de puente, en el cual nosotros tenemos que pasar por debajo sin derrumbarlo. A continuación van a haber diferentes formas de cómo nos desplazaremos. Gracias por ver el video. Espero que les hayan gustado los juegos y nos vemos la próxima semana. Goodbye!